¡No a los recortes en discapacidad! ANPAS ha convocado esta manifestación por los derechos de las personas con discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo y sus familias, y por la continuidad y estabilidad de nuestra asociación. Estamos denunciando la crítica situación en la que se ve subida nuestra asociación. Y también hemos llamado la atención sobre el retroceso en el estado del bienestar y en la igualdad de oportunidades que suponen los recortes aplicados por el Gobierno de Navarra. Además, hemos puesto en evidencia los continuos incumplimientos del Gobierno de Navarra en el Plan Integral de la Discapacidad y en la Cartera de Servicios Sociales, cuyo catálogo de prestaciones se ha reducido al aplicarse un sistema de incompatibilidades injusto. Desde el departamento que dirige, doña Elena Torres, se dice que no se están recortando los derechos subjetivos, pero las familias sí sentimos en nuestro día a día el recorte de nuestros derechos. Creemos que se tienen que subir las cuotas por falta de recursos y que se ven dermados los servicios de distribución a la promoción de la autonomía personal. Autonomía que previene la atención de la defidencia mucho más costosa a la hora de ser atendida. El cual está obteniendo la financiación que ha proporcionado el Gobierno de Navarra a ANFAS en 2011 ha sido a través de subvenciones. Estas son graciables, es decir, te las pueden dar un año y al año siguiente quitar, como está pasando. Y esta situación provoca graves problemas económicos y de tesorería, así como de inseguridad e inestabilidad en los servicios y puestos de trabajo de nuestra asociación. Esto es preocupante, pero aún es más que menos del 50% de los ingresos que recibió ANFAS en 2011 provinieron de nuestro Gobierno y que nos subvencionasen menos del 25% del coste de nuestros programas. En otras comunidades autónomas el portecaje de financiación pública es mucho mayor y principalmente vía convenios o conciertos para varios años. Esta situación obliga a ANFAS a tener que buscar otras vías de financiación, a volver a los años 60 y a dedicar gran parte de nuestros esfuerzos a buscar el dinero que no nos da la Administración. Afortunadamente la Navarra es una sociedad solidaria. Hoy lo estamos viendo. ¡Bravo! 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 Han sufrido completamente la subvención destinada al programa de vacaciones. Con 230.000 euros subvencionaban las vacaciones para todas las personas con discapacidad de Navarra y un poco dinero en los presupuestos de nuestra comunidad. ANFAS realiza este programa desde hace más de 35 años y se han beneficiado de él más de 6.000 personas con discapacidad intelectual y sus familias en los últimos 25 años. Es una señora identidad de nuestra asociación. La tragedia es que significa mucho más que unas simples vacaciones para aquellas personas que solo tienen este recurso. Además, es vital para las familias, a las que nos facilitaba la conciliación de la vida personal y laboral. ¡Bravo! Por todo ello, en ANFAS apoyamos todas las propuestas presentadas por Cormin al Gobierno y al Parlamento de Navarra. Que se distingan los conceptos de dependencia y discapacidad, que no son lo mismo, y que se apueste por la promoción de la autonomía personal. Que se deroguen las órdenes forales que han hecho incompatibles la estancia en centro de vía y la ayuda por permanencia en el domicilio, y la que recortó a quienes optaron por esta ayuda. Que se articule un nuevo sistema de financiación plurianual de las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en el ámbito de las personas con discapacidad. Que se garantice el cumplimiento del abismo y del artículo nuevo de la ley de contratos. Que se desbloquee el desarrollo de la ley de accesibilidad universal. Que se desarrolle y cumpla el plan integral de atención a las personas con discapacidad. Que se restablezca el programa de vacaciones. Que se cree una comisión parlamentaria específica de la discapacidad. En definitiva, que no se recorten los derechos de las personas con discapacidad y sus familias en Navarra. Y que se mantengan los servicios y los puestos de trabajo. Confiamos en que nuestro gobierno oiga todas las voces que están clamándole. Que defiendan los derechos sociales y la continuidad y estabilidad del sector de la discapacidad. Hoy hemos visto que ANFAS sigue contando con personas, familias, voluntarios, profesionales, colaboradores. Ciudadanos de bien que nos ayudan a seguir trabajando. Porque las personas con discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo de sus familias tengan una vida digna. Para que las personas con discapacidad y sus familias podamos desarrollar proyectos personales como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho. Y para que dispongamos de los servicios y recursos que necesitan. Ni un paso atrás seguiremos defendiendo nuestros derechos. Gracias a todos y todas por ayudarnos y por acompañarnos. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!